Si en tu casa tenés un elefante y no se puede dormir, prueba con esta canción. Para dormir, para dormir a un elefante, para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Si se despierta de noche, sácalo a pasear en coche. Si se despierta de madrugada, acomodale bien la almohada. Para dormir, para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. ¡Shh! Me parece que sea un niño. ¿Viste qué fácil es con una canción? Este elefante se durmió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!